Un padre tiene que enfrentar la pérdida de sus dos hijos y es que se han embarcado a una misión hacia Marte, que tiene por objetivo colonizarlo. Este hecho lo llena de orgullo, pero también de dudas, tristeza, melancolía, y es que quizás nunca los vuelva a ver. Así comienza la obra Hasta Luego. Más allá de hablar de Marte y de la expedición a Marte de los hijos, creo que es un texto que habla de pérdida, de despedida, pero también de esperanza, de qué haces cuando te tienes que desprender de lo que fue tuyo y cómo queda el recuerdo y el anhelo de que les vaya bien a los que se fueron. Entonces, obviamente es un texto esperanzador en este desasosiego que estamos viviendo. Este unipersonal dirigido por Daniel Bretón es el primer texto que se traduce al español de Anthony Jacob. Es un dramaturgo suizo que tiene ya sus 60 más años, que siempre tiene un sentido del humor maravilloso en todos los textos que aborda, siempre con un asunto un poquito apocalíptico. Tiene otro texto que se llama Adiós a las Bestias, que también se montó y se tradujo y se montó en lectura. Que es muy, muy bueno a partir de qué va a pasar en algunos años, de que nos tengamos que ir despidiendo. Pero siempre le aporta un toque de humor maravilloso. Este texto le fue entregado a Boris Schueman por Aurora Cano para que lo dirigiera, pero el dramaturgo y director francés optó por actuarlo. Por la pandemia solo se hizo una lectura dramatizada y una función por Zoom a tres cámaras. Lo que ahora veremos será una nueva versión. La puesta en Zoom permitía muchos acercamientos porque me acercaba a la cámara, había todo un lenguaje hacia cámara que estuve investigando, que estuvimos investigando con Daniel Bretón. La verdad fue increíble, aprendí muchísimo del lenguaje de la cámara a partir de hacer ese trabajo, pero seguía siendo en ese tono de tristeza y todo y últimamente cada vez le encuentro más humor al texto y quiero divertirme, diciéndome que reírse de uno mismo es la mejor terapia para no desesperarse y eso es lo que estamos intentando ahorita en esta nueva versión. Hasta luego se presenta todos los lunes de abril a las 20.30 horas en el Teatro de la Capilla, localizado en la calle de Madrid 13, en Coyoacán. Noticias 22, Alberto Aranda.